Bienvenidos, buenos días. El objetivo de la jornada, mejor dicho, de este taller es dar a conocer una de las líneas del programa Europa Creativa, que es la línea de traducción, y que, como en ocasiones y en convocatorias anteriores, organizamos un taller destinado exclusivamente a esta línea. Os decía que nosotros somos la oficina de información del programa Europa Creativa, que dentro de nuestro mandato viene la promoción del programa y que, efectivamente, ahora toca. Se ha acabado la del proyecto de cooperación, que quizá la conozcáis, y que muchos de vosotros os hemos insistido en jornadas precedentes, sois potenciales solicitantes también de la línea de los proyectos de cooperación. No desestiméis esa posibilidad, aunque digamos que la línea que se adecua mejora vuestro perfil es traducción, pero que sabemos de casos de editoriales que se han presentado a los proyectos de cooperación. Os decía que los proyectos de cooperación se terminaron el 18 de enero, y ahora hemos creído, bueno, no hemos creído, sabemos que es oportuno que os hablemos de esta línea de traducción. Ahora lo veremos en detalle. Sabéis que la fecha de entrega de proyectos todavía no está decidida. Tenemos un sondeo más o menos, lo vemos en el calendario, pero, como sabemos que hay que preparar toda la documentación y todo el proyecto, es mejor que empecemos ya a trabajar, aunque no sepamos exactamente la fecha de entrega de proyectos. Básicamente, lo que os tenemos que decir, insisto, es lo que algunos de vosotros ya sabéis, hay algunas novedades que luego incidiremos sobre ellas, pero vamos a hacer un PowerPoint, como hemos hecho en convocatorias anteriores, bueno, pues explicando más o menos cuáles son los requerimientos, a quién va destinado, cuáles son un poco las condiciones que se os exigen. ¿Cuál es lo que nos motiva y nos estimula un poco a seguir con este formato? Pues que la mayoría, sino todas las veces que hemos hecho una jornada, uno de los solicitantes que ha sido seleccionado ha estado entre el público. Es decir, que en todas las jornadas, alguno de los asistentes ha sido seleccionado y luego va a hacer la parte práctica. El caso de hoy, que viene Johanna y un compañero suyo, bueno, pues su editorial ha venido como asistente a jornadas anteriores y hoy va a venir como ponente. O sea, que esperemos que este cambio de silla se mantenga en el futuro porque es un poco lo que nos motiva a seguir haciendo este tipo de sesiones informativas. Bueno, pues empezamos. Primero, es interesante que sepáis... Le damos la puerta, quizá, ¿no? Porque no hay nadie ya y... Gracias, ¿eh? Bien, empezamos un poco en el marco general. Europa Creativa es un programa que financia proyectos culturales transnacionales, que tiene una vigencia de seis años, que el programa nació en el 99, que duró 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, y es bueno que sepáis que ya se están preparando los documentos para el programa 21-26. Que este nuevo programa, los documentos que se elaboran, lógicamente, se nutren o se inspiran en las reivindicaciones de los diferentes sectores. Y que es más que deseable que vosotros hicierais, en el caso de que tuvierais algún tipo de sugerencias o de reivindicaciones, este es el momento de hacerlas llegar. Es más, siempre ponemos como ejemplo, siempre, el caso de las editoriales. Siempre decimos que en el periodo 2007-2013, o en cualquier caso, en el 2000-2006, las editoriales online no eran elegibles. Y en el periodo actual, sí que lo son. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entendemos que el medio, vamos, el sector editorial, hizo su lobby, como no podía decir de otra manera, y han hecho que esa, digamos, esa posibilidad se integre en este nuevo periodo. Entonces, volvemos a Europa Creativa, 2014-2020. Estamos ya un poco al final del periodo. De hecho, dos de las líneas ya no se van a convocar, pero la de traducción sí, y además, ya veremos que este año particularmente se van a convocar las dos líneas de traducción, la grande y la pequeña, lo que se llama acuerdo marco y las líneas convencionales de traducción. Y, bueno, pues este es el momento de preparar vuestras iniciativas. Insistiendo en la idea de que no por ser una editorial, podéis dejar de presentaros a los proyectos de cooperación. Entonces, ¿qué es lo que, teóricamente, promueve la línea específica de traducción literaria? Bueno, pues si hemos dicho que el programa Europa Creativa, no lo hemos dicho, pero lo podemos decir, promueve la diversidad, la transnacionalidad. En el caso de las editoriales, lógicamente, este tema de los partenariados, que es nuclear al programa Europa Creativa, es decir, un programa que promueve la transnacionalidad. La pregunta es, ¿cómo una editorial demuestra ese tema de la transnacionalidad? Pues, efectivamente, en los libros. Es decir, que no necesitáis socios, no vais a tener que presentaros un consorcio con otras editoriales, pero sí que vais a tener que demostrar vuestra vocación europeísta, si lo podemos llamar de esta manera un poco simplista, a través de los libros que seleccionáis. En cualquier caso, para volver un poco al inicio, pues, efectivamente, apoya la diversidad cultural y lingüística. En nuestro caso, además, tenemos ese valor añadido, ¿no?, de las lenguas cooficiales. Ya sabéis que si la Constitución Nacional, en nuestro caso, la Constitución Española, recoge la cooficialidad de las lenguas, son tan elegibles como si fuera el alemán, el italiano o el sueco. Es decir, que el euskera, el catalán y el gallego son lenguas perfectamente elegibles. La circulación transnacional y la diversidad de las obras literarias de calidad a largo plazo y mejorar el acceso y crear nuevas audiencias. El tema del desarrollo de audiencias es uno de los temas claves, cruciales y nucleares de todo el programa Europa Creativa. De todo. De hecho, nosotros hemos organizado talleres de capacitación donde expertos han enseñado a los potenciales solicitantes, es decir, a vosotros, cómo hacer que un proyecto, sea del sector que sea, se adhiere, se armoniza y se alinea con este tema de las nuevas audiencias. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, pues entendemos que un organismo cultural que tiene un público fidelizado tiene que tener una estrategia para llegar a aquellos públicos que no le son, digamos, afines eventualmente. En vuestro caso, bueno, pues las audiencias yo creo que vendrían a colectivos que no son los habituales, ¿no? Y en ese sentido se da mucha importancia al tema de juventud y al tema de infantil. A través de la literatura infantil y de los cómics, lo veremos a posteriori. ¿Cuál es la tipología de los proyectos? Pues la diversidad literaria, ¿no? Incluyendo obras y autores infrarrepresentados. Esto lo podemos... Yo creo que en el momento, y ahí vosotros jugáis, creo que jugáis con cierta ventaja porque os movís en el ámbito literario, cómo diseñar y cómo hacer que un proyecto, es decir, cómo redactar, mejor dicho, un proyecto que haga que efectivamente autores que no tienen mucho impacto y que no tienen mucha repercusión, bueno, pues a través de vuestro proyecto de traducción se les puede visibilizar y se les puede dar un mayor impacto. Lo decimos porque es verdad que es algo habitual en vuestras consultas. Autores que son minoritarios, entonces siempre les decimos que si vosotros presentáis el proyecto de una manera lo suficientemente convincente, el evaluador se va a dar cuenta que el proyecto merece la pena porque va a dar esa posibilidad a estos autores que no están en los grandes circuitos o que no están en los grandes circuitos. Algo interesante, anteriormente la ayuda financiera era exclusivamente para los honorarios del traductor y en este nuevo periodo también se cubren gastos de distribución. O sea que sepáis que este capítulo es interesante, que pongáis en vuestro proyecto cómo vais a hacer la distribución y de qué manera, si es posible, innovadora, pues llegando con un espectro amplio y con un horizonte lo más heterogéneo posible y con un acceso lo suficientemente fácil. Lo que os mencionaba antes, la ampliación de innovación de públicos, esto va directamente relacionado con la estrategia de audiencias y la innovación. O sea que los tres conceptos de audiencias, innovación y accesibilidad son interesantes. Para ello, lógicamente, el tema de las nuevas tecnologías es crucial y yo creo que en ese sentido vosotros no vais a tener mayor dificultad. Como os decía, este año tenemos la ventaja de que se convocan las dos. La categoría 1, que es la habitual, en el caso del caso práctico que viene es esta categoría, pero este año, porque en este periodo solo ha habido dos veces que se ha convocado la categoría 2, que es lo que se llama el acuerdo, el acuerdo marco y que va a ser un proyecto de tres años. Curiosamente, el requerimiento para ambas categorías, tanto para la pequeña, si lo podemos llamar así, como por la grande, es que el paquete de libros, el package, tiene que tener como mínimo tres obras y como máximo diez. Esto es una novedad, porque en el primer anterior se podía presentar solo una. En este caso, lo han ampliado a tres. Ahora viene el gran... En esto vamos a insistir mucho. Está por aquí Sara, que vino a hacer una ponencia cuando estaba trabajando para sexto piso y recuerdo muy bien, está grabado en el caso de que lo queráis ver, porque tenemos los talleres grabados anteriores, ¿te acuerdas? Es la selección de los libros, ¿de acuerdo? Es decir, que el evaluador, ¿cómo argumentáis que habéis elegido esos tres, cuatro, cinco o diez libros? Que no vean que tenéis un fondo de armario, que les ponéis puntitos y que les lanzáis. Tenéis que justificar con una lógica que, por otra parte, se alinee o se armonice con los criterios que acabo de mencionar y que habéis hecho esa selección atendiendo a un criterio o a un principio o a una estrategia de vuestra editorial. No que habéis elegido tres, sino porque son escritores infrarrepresentados. Porque son mujeres. El año pasado tuvimos uno. Porque son mujeres. Porque son escritores que han estado implicados en conflictos bélicos o lo que queráis, pero ahí sí que tenéis que poner un poco en marcha toda vuestra materia gris. Insisto que aquí jugamos con ventaja porque de eso sabéis mucho para justificar la elección de esos tres hasta diez libros. ¿Cuál es la diferencia? Lógicamente, pues que la primera dura como máximo dos años, la pequeña, la segunda dura como máximo tres y, lógicamente, la dotación económica. La primera es de 100.000 euros y la segunda es de 300.000 euros. El sexto piso tiene la grande, bueno, la grande y la pequeña. Y los 300.000 euros lo que hacen es los desglosan cada tres años. ¿Tenéis que presentar un informe cada año? Ya, lo sé, pero podéis hacer a la limón, ¿eh? No, no. En la categoría 2, cada año hay que presentar la justificación. Sí, hay que presentar la justificación. Sí. Vale, bueno, una cosa interesante que tenéis que saber, bueno, una cosa, algo que es obligatorio que sepáis, no solamente en este programa, sino en todos los programas europeos. Ya sabéis que se habla del concepto de la subsidiariedad. Es decir, que vosotros hacéis un presupuesto global y lo que solicitáis al programa es un porcentaje de ese presupuesto. En ambos casos es del 50%. Es decir, que vosotros tenéis que garantizar que tenéis la otra mitad del presupuesto que vosotros estiméis. Ese presupuesto lo hacéis vosotros. Pero si el presupuesto es de 200.000 euros, tenéis que garantizar a través de bienes propios o recaudados, a través de ayudas de ámbito local o regional o nacional. Eso ya lo podemos ver en otro, durante la presentación del formulario, que la da Miguel, pero cómo subsanar esa parte de la cofinanciación que siempre es la más complicada. Pero en cualquier caso, las dos ayudas, tanto la de la categoría 1 como la 2 están cofinanciadas al 50%. ¿Quiénes son los solicitantes? Aquí es una de las grandes reivindicaciones. Solo en el programa, hablo ya a nivel del programa Europa Creativa, su programa Cultura, los solicitantes tienen que tener personalidad jurídica. Los autónomos, pues es una injusticia. Pues ahora es el momento de intentar hacer que esa reivindicación eventualmente pueda ser recogida en el próximo periodo 21-20. Pero a día de hoy, personalidad jurídica. En vuestro caso, ¿quién va a tener personalidad jurídica? Pues no es ni una asociación, ni una fundación, ni un ministerio, ni un organismo público. Va a ser una editorial. Es decir, que lo tienen que presentar editoriales. Si fuerais algún traductor, de acuerdo, y tenéis un proyecto estupendo, pues buscar un paraguas, en este caso una editorial, que asuma vuestra propuesta, que lo solicite, aunque luego vosotros estéis luego en la cocina, pero vamos, a nivel de solicitante, solo lo pueden hacer editoriales. Os contamos que en el programa se exigía, en todas las convocatorias, en vez de en esta, que los solicitantes estuvieran registrados legalmente en uno de los países participantes, como mínimo desde hace dos años. Esta cláusula ha desaparecido, excepto, excepto, para los líderes del proyecto, el líder de un proyecto de cooperación, tiene que tener esos dos años, y para la traducción, os lo han mantenido. Tienes que estar, tener dos años de existencia. Si no, a ver cómo lo haríamos. Los proyectos, estamos en la categoría de una, como hemos dicho, tienen que tener tres y diez años, y luego aquí viene otro de los puntos, que eventualmente, os damos ideas, pero sois vosotros luego los que tenéis que valorarlas, y ver la oportunidad de reivindicarlas o no, pero a simple vista, por lo que vemos en la oficina, y por un poco el retorno de lo que nos vais contando, pues es otra de las puntos calientes. Solo traducción literaria, solo. No ensayo, no crítica de arte, no filosofía, no, es decir, que es únicamente traducción literaria. Por supuesto, en traducción literaria caben el cómic, cabe el teatro, cabe la poesía, pero es enmarcado, ¿eh, perdón? Sí, ficción. Exactamente, solo ficción. Siempre hacemos el mismo ejemplo, un ensayo de Voltaire no es elegible, una biografía novelada sobre Voltaire sería elegible. Es cierto que esto, bueno, aquí lo decimos en primera persona, pero creo que eso puede ser sentido común, que hay otro tipo de géneros extraordinariamente interesantes que no tienen cabida. Bueno, pues os invitamos a que lo hagáis llegar en el caso de que lo consideréis oportuno. Y luego veis, novela, rato, corto, teatro, poesía, cómic, siempre que sea ficción, tienes esa posibilidad, sea el formato que sea. La grande, bueno, pues exactamente igual, perdón, los idiomas, perdón, me estaba equivocando. Los criterios de admisibilidad, pues son los idiomas oficiales, ¿vale? Tenéis que tener, manejar, traducir de una de estas lenguas a otras. También incluyen los países de la EFTA, del espacio económico, que son el noruego y el islandés. E insistimos mucho en esto, que en España tiene esa especificidad de las tres lenguas cooficiales. Porque sabemos, por ejemplo, que hubo casos de proyectos que querían traducirlo al romá, que es la lengua de los gitanos. Y la respuesta fue esta. Si no está recogido en una de las constituciones nacionales de los países participantes, no sería elegible. Y tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos, porque al parecer en Macedonia sí que está recogido. Es decir, si fuera el caso, sería una lengua elegible. Paradójicamente, el latín y el griego, que en el periodo anterior no eran elegibles, no lo eran clásicos, ¿eh? Clásicos, ¿no? El griego actual en este periodo es. Digo paradójicamente porque si hay algo que forma parte de la génesis de Europa, son el latín y el griego. Bueno, pues ahora sí, es decir, que podéis traducir a Genofonte, a Homero, todos estos que anteriormente no lo eran. La lengua del destino, la lengua sible, tiene que ser la lengua materna del traductor, salvo en casos excepcionales. Es decir, que ha habido veces que la lengua es minoritaria y ha sido traducida a otra lengua y la traducción se hace de esta segunda lengua. Esto hay que justificarlo bien, porque son efectivamente textos inencontrables, insólitos, minoritarios, y si lo argumentáis bien, sería elegible. Si no, la lengua de destino es la lengua materna del traductor. Y luego, claro, una de las características de todo el programa que hemos venido insistiendo, que es la transnacionalidad. Aquí contamos la anécdota de traducciones del euskera al gallego, del gallego al catalán o del catalán al castellano. Eso es competencia del Ministerio, de la Dirección General del Libro, que tiene ayudas específicamente para este tipo de proyectos. Aquí no entrarían. Tendría que ser del gallego al francés, del italiano al euskera, o del rumano al gallego, pero no entre las lenguas cooficiales. ¿Qué tipo de obras? Pues de ficción, de alto barlo literario. Con nacionalidad. Es decir, tienen que ser nacionalidad de uno de los países... Excepto si han sido residentes. Yo creo que el caso de Hemingway es relevante. No es europeo, pero vivió y escribió en España y fundamentalmente en Francia. En este caso, sí sería elegible. Tienen que estar publicadas, pero no traducidas. Excepto también, yo creo que el tema también viene... Ah, no lo habéis recogido aquí. Hay veces que han sido traducidas anteriormente, pero son... Ah, lo ponéis. Sí, sí, lo justificas bien, ¿no? Porque es necesaria esta nueva traducción. Es que ha habido libros rarísimos que fueron traducidos una primera vez, pero con una edición minoritaria, inencontrable. Bueno, pues todo esto, si lo justificáis, a pesar de que haya sido traducida anteriormente, os lo aceptarían. Pero, básicamente, como regla general, no publicadas, pero sí traducidas. Y luego eso, de necesidad de mostrar que una nueva, después de los 50 años. En los que os decía antes, era solo en papel, recuerdo muy bien, y a lo mejor aquí hay alguien, yo creo que la mayoría sois nuevos, pero hubo casos en tiempos pretéritos que teníais que poner el librito, que si no había el librito tenías que poner la fotocopia. Todo esto ha desaparecido, no lo tenéis que entregar. Y ya no solo es papel, sino que admiten, como no podía de otra manera, los e-books, cuáles son las actividades que son elegibles. Como os decía antes, no solamente son los honorarios del traductor, que lo ponemos en primera fila, lógicamente, sino que también podéis incluir gastos de publicidad, de distribución y de promoción. Siempre asociados al propio libro. Porque es verdad que podéis ir, pero iros a Guadalajara con una ayuda de estas, es difícil, porque el dinero, ya habéis visto que es el que es, y tampoco da mucho juego. Pero sí que os los admitirían. Y en este sentido sí que sabemos, por los informes de traducción que hemos manejado, que nos habéis mandado vosotros, porque sabéis que esos informes de evaluación son confidenciales y se los envían a vosotros, que en este tema de la promoción y la difusión sí que puntúan positivamente la innovación, ¿vale? Que no sea simplemente, pues lo vamos a poner en nuestra web, vamos a hacer un Twitter, sino si tenéis alguna manera de hacer estas dos actividades con métodos más novedosos e innovadores, serían bien calificados. Se puede incluir eventos especiales, el marketing dentro y fuera de lo E, por supuesto el caso de Guadalajara, aunque con reservas y herramientas digitales de promoción. Lo de innovación siempre viene alineado con temas del uso de las nuevas tecnologías. Ya no se pide copia del acuerdo anteriormente, como os decía, anteriormente la documentación era muy, 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 muy gravosa, porque había que entregar, insisto, los libros, los libros originales, las fotocopias, la copia entre el contrato, entre la editorial y el traductor. Todo eso, ahora mismo, no se os lo piden, a lo mejor en un futuro, pero en la fase de solicitud no se os pide, pero sí que os piden una declaración de honor, que decís que no incurrís en bancarrota, es un template, una hoja protocolizada, una sola hoja o dos, porque me acuerdo que hubo un año que hubo un problema, porque la segunda hoja no, pero vamos, que es un solo documento. Y aquí está la evaluación. Esto es lo que, porque esto, no sé si lo sabéis, vosotros sí o muchos sí, nosotros somos la oficina de promoción del programa, os acompañamos en la fase de inicio y de formalización de los proyectos, en todo el acompañamiento, hasta que entregáis el proyecto, pero los proyectos son evaluados por unos expertos independientes, que ya aprovechamos para promover esa base de datos, es decir, estos expertos se reclutan a través de una base de datos que se abrió el 1 de enero del 2014 y se cerrará el 31 de diciembre del 2020, es decir, que si alguno de vosotros os interesa eventualmente ser evaluadores, os decimos dónde hacerlo. Y estos evaluadores son los que evalúan, ¿de acuerdo? No nosotros. Entonces, estos evaluadores tienen en su mesa, alante de su ordenador, estos objetivos, que son la relevancia, la calidad, la promoción y los puntos automáticos, ya ahora contamos este capítulo, que ha sido particularmente espinoso, y entonces él va a decir, en relevancia le doy 35 puntos, ¿por qué? Entonces tiene que hacer, lógicamente, una serie de sugerencias, no, de sugerencias, perdón, de comentarios, justificando por qué 30 y no 40, o por qué 30 y no 20. Así que esto es, y el tema de las relevancias para todo el programa, es lo que más les interesa y lo que más puntúan. ¿Qué entienden por relevancia? Bueno, pues traducción de géneros minoritarios, impulsar traducciones de lenguas con menos representación, a las tres lenguas, a las cuatro, perdón, importantes, que es el inglés, el francés, el alemán y el español, o sea, que ahí teníais que enjaretar bien cómo hacéis para que, estas cuatro lenguas, que eso es otra cosa que otros países protestaron, ¿por qué estas cuatro lenguas? Bueno, pues por una cosa que nos beneficia, pues es así. Pero digamos que, que el tema de relevancia, es el tema de que el evaluador vea que ese proyecto es más original y está mejor empastado y mejor montado y mejor que los otros. Es el tema prioritario, de hecho, ahí están los 40 puntos. En la calidad del contenido, claro, lógicamente, esa especie de pertinencia de las actividades, eso lo decimos también en los proyectos de cooperación, pero aquí también lo retomamos y lo mencionamos. Ese contenido y esas actividades tienen que estar armonizadas. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué es lo lógico que haga atendiendo a la naturaleza de mi propuesta? ¿Por qué hago talleres con niños? Porque es uno de los objetivos en mi estrategia de audiencias que quiero conseguir y por eso, ¿por qué hago una reunión o una actividad con grupos específicos? Porque en mi plan de, en la descripción de mi proyecto, viene que este colectivo, es un colectivo que me interesa particularmente y quiero dar recobertura. En fin, que haya una cierta lógica entre el contenido y las actividades que se proponen. La promoción y la comunicación, exactamente lo mismo. Y aquí entra el punto que luego quizás lo veamos también en otras presentaciones. Lo de los, ¿sabéis que hay? Un premio europeo de literatura, lo sabéis. Esto interesa mucho porque la comisión decide que este año va a ser estos seis o siete países que van a presentar los proyectos y a los que se les va a dar este premio. La pregunta del millón de dólares es ¿quién es el comité? Que alguien, no sé, en una de estas jornadas nos dijeron quién es el comité que se encarga del premio europeo de literatura en España. Que es la asociación, ya lo vimos, de editores, yo creo que esto lo vimos en su momento. Nosotros estamos ajenos a este proceso. Entonces, una vez que estos países, cada uno ha elegido a su premio, vamos a su candidato para el premio europeo, porque insisto, cuando convocan el premio europeo de literatura no es un país, es un pool de países. Entonces son siete, ocho, eso lo podemos aclarar posteriormente, a lo mejor luego Miguel os lo aclara. Pero, ¿cuál es la parte polémica y espinosa? Pues que a estos premios les daban, les daban en el pasado 25 puntos a Capón, solo por traducir solo porque la editorial que presenta un libro recoja un premio europeo de literatura, lo cual planteaba cierta, ¿no?, cierta malestar, porque si no presentabas uno, automáticamente no te lo daban, ¿vale? Entonces sabemos de proyectos que el proyecto es todos los libros han recibido un premio. Solo por eso ya tenías una serie de puntos garantizados. Claro, si estamos hablando que lo que queremos es que vosotros justifiquéis muy bien la pertinencia de vuestro proyecto, si queremos que digáis que responde a una estrategia, esto entra en contradicción con que tenéis que meter a Capón esos libros, en fin. La respuesta, recuerdo en reuniones como esta y en mesas como esta que teníamos en Bruselas, era que, puesto que el premio literatura no tiene una dotación económica, la manera subsidiaria de darle un poco de visibilidad y un poco de publicidad era que las editoriales casi obligatoriamente tuvieran esa, no casi obligatoriamente, en un caso, por lo menos uno había que traducir. Bueno, ¿qué se consiguió después de que protestaron mucho y protestamos mucho todos? Pues que de los 25 pasaran a 15, es decir, que ahora en vez de darle 25 puntos se le da 15. Así todo, estamos hablando solo de los ganados del último año o de todos los ganados de todos los ganados. Todo, todo. De nuevo hacemos apel, hacemos llamada, luego a ver lo que nos cuentan los del caso práctico a la capacidad de elegir el libro que mejor se adapte a vuestra estrategia. Es verdad que el panorama es grande, que el abanico es extenso y que hay libros de todo perfil, pero bueno, ahí hay una labor también de cocina que se os supone. ¿Financiación? Bueno, pues lo que os decía antes, tenéis que cofinanciar con vuestros gastos. Si tenéis ayudas de la dirección del libro son compatibles. Si tenéis ayudas de comunidades autónomas de diputación son compatibles. Pero vamos, si tenéis dinero por vuestra cuenta pues también sería así. Lógicamente el presupuesto tiene que ir equilibrado y en el caso de que os lo dieran y os lo podéis hablar vosotros, en la firma del acuerdo os dan el 70% de la ayuda concedida. Si os han dado 100.000 euros os dan 70.000, sabéis, si os dando 50 pues os darían 18 para que empecéis a trabajar. Luego, el resto, el 30% sería posterior y ahí es donde pueden recortar si ven que las, digamos, las actividades no han sido todas las que habíais supuesto pues el 30 en vez de 30 pues os darían. A partir de los 60, esta es una regla para todos los programas europeos y si pedís más de 60.000 euros en todos los programas la agencia se reserva el derecho de requeridos pero no lo tenéis que entregar en la frase de solicitud una garantía de un banco o incluso vuestras cuentas. Los gastos elegibles volvemos son los gastos de traducción, de promoción, de tal, el coste de la garantía bancaria se me ha olvidado esa garantía que os pueden pedir es también es un gasto elegible y no son elegibles los gastos de personal y los derechos de traducción se supone que vosotros los tenéis negociados. ¿Qué ocurría antes? Que también lo hemos hablado en otras jornadas bueno, que la editorial firmaba un acuerdo con el traductor un poco tácito de tal manera que si se lo daban iban adelante y si no se lo daban no iba adelante pero como ahora no os piden este contrato porque antes sí que lo exigían pues podéis hacer ese acuerdo. Y ahora ya entramos las novedades ya empieza Carolina porque hay ciertas novedades sobre periodos vamos sobre periodos anteriores y el calendario que os interesará mucho pero si tuviéramos que enfatizar algo como buen profesor que tenemos que hacer un resumen número uno editoriales número dos dos años de existencia número tres los gastos no solamente para los honorarios del traductor número cuatro que yo lo pondría en el número uno justificar bien y argumentar bien la elección del paquete de libros sean tres o sean diez y número cinco incluir un premio europeo echar un vistazo a todos los premios hay un enlace que tenemos yo creo que en nuestra web donde vienen todos los premios y echar un vistazo y elegir el que más pueda digamos integrarse en vuestro proyecto que te dejo a Carolina la claro vale pues os comento algunas cosillas las principales novedades de lo que sabemos que nos han adelantado es verdad que luego habrá que estar pendiente cuando salga la convocatoria y bueno siempre nos podéis contactar para que nosotros también revisemos la documentación y veamos si ha habido algún cambio más en principio todo lo más relevante ya nos lo nos lo han contado de antemano en cuanto al calendario lo que sabemos ahora es eso que se va a publicar la segunda semana de marzo previsiblemente con un plazo límite pues van a ser eso justo dos meses los resultados en principio estarán entre finales de agosto y principios de septiembre y el periodo de elegibilidad es decir cuando podéis empezar a realizar las actividades pues sería entre enero y febrero del año siguiente qué cosa sabemos más el presupuesto de este año era 3,8 3,6 millones de euros es verdad que es mayor que el año anterior porque este año hay dos categorías de ayudas hemos dicho la de dos años y la de tres mientras que el año anterior hubo solo la categoría 1 novedad importante que el árabe es una lengua elegible sí y esto es por la inclusión de Túnez como país participante ahora os voy a enseñar el listado de países participantes por si queréis echar un vistazo para tener claro cuáles son los válidos porque claro afecta a las lenguas con las que vayáis a trabajar lo que decía Augusto de los premios europeos de literatura el cambio que han introducido es decir respecto al año anterior siguen siendo 15 puntos lo que pasa es que en lugar de poder incluir un máximo de 5 títulos ahora son 3 se entiende que bueno que te lo facilitan en ese sentido porque ya no tienes que buscar o incluir un número tan alto de títulos y luego lo que nos han dicho también es que para las ayudas que son de 3 años la diferencia sería bueno un poco por facilitar esta modalidad es que ya no va a estar la obligación de publicar el libro en el mismo año que la traducción y que bueno y que irán pidiendo programas de trabajo anuales de manera que te dan un cierto margen para cada año y planificando este es el listo de países elegibles que los tenéis también en la web de la EAC y en nuestra página web un poco las novedades pues eso como veis sobre todo los dos puntos últimos aparte de Túnez luego es probable que entre Armenia y Kosovo pero bueno es importante como decíamos tener en cuenta estas lenguas y que no despistaros con las nacionalidades de algunos premios europeos de literatura como fue el caso de un autor o autora de Liechtenstein que si era un premio europeo pero no era de un país participante y algunos pues claro tuvieron un problema de elegibilidad porque daban por sentado que eran admisibles y resultó que no porque no estaban en este listado y luego para que os hagáis un poco una idea de cómo fueron los resultados del año pasado se seleccionaron 33 proyectos de 228 solicitudes este año se espera que se seleccionen un poquito más el ratio de éxito no llegaba al 15% y en España bajó un poquito es verdad que hemos tenido años muchísimo mejores pero bueno no estuvo mal o sea fueron dos los seleccionados por España en general hubo mayor distribución geográfica de las editoriales cosa bueno que fue muy bienvenida por parte de la comisión y sí que ha habido más traducciones de idiomas minoritarios a estas grandes lenguas que como hemos visto bueno está dentro de los criterios de evaluación en los últimos bueno en general casi desde el inicio de este periodo se ha visto que hay poca representación de la literatura infantil con lo cual será bienvenido no es que en principio no es que se vayan a dar unos puntos específicos adicionales pero será bueno será visto con buenos ojos y lo que comentaba también antes de Augusto en cuanto a al final es verdad que es una clave de éxito incluir algún título pero es cierto revisando un poco lo que se había seleccionado bueno si solo uno de los 33 un editorial era la única que no incluía ningún título pero también es cierto que había bastantes que de un amplio listado de libros pues de 8, 9 o 10 libros solo tenían un título o dos o sea que bueno en proporción no es tanto de hecho luego si veíais el listado total de libros menos de la mitad eran premios europeos lo que pasa es que claro al final todas las editoriales tenían que incluir al menos uno de hecho bueno Fulgencio Pimentel creo que llevabais dos títulos o uno ah eso es el primer ejemplo que puse uno de nueve había una editorial británica que es la única que no trajo ninguno y luego por ejemplo la otra española Berzimuel llevaba bastantes yo creo que llevaba como 5 de 7 pero vamos que es verdad que había algunos con muy poquitos y nada damos paso ahora a Miguel que os va a comentar toda la parte técnica del formulario y ya después de la pausa del café entrarán en la editorial de contenido porque luego ya vamos a ver el formulario el premio tiene que ser el libro premiado o el autor podría ser el autor pero como el libro no el libro decíamos eso nosotros y además hubo aquí una una anécdota que el año pasado se presentó porque el premio europeo depende de Bruselas de Bruselas perdón el programa recoge luego premios europeos hay de literatura hay de música hay de arquitectura y el año pasado se hizo la presentación que fue Jesús perdón ya no recuerdo el apellido Miguel tu paisano el premiado Jesús Carrasco no con el primer libro el 20 Peri con el segundo y entonces los encargados del premio desde Bruselas externalizan el servicio en cada país aquí lo llevó Antonio Machado nos pusimos en contacto con él y íbamos ahí pero hubo un accidente y no pudimos ir porque queríamos contar que ese premio se nutre del programa porque la financiación de esos premios que tampoco es es muy muy grande es de es de como las capitales europeas quiero decir con esto pero que que sería deseable que echarse un vistazo por eso que están todos los libros publicados en todo el periodo no solo los de la última convocatoria y es verdad que son bastante heterogéneos y de hecho esto es algo que yo he ido en reuniones como esta ante la protesta efectivamente de que hay una especie de imposición aunque sea tácita muchos han dicho que son libros que son muy interesantes o sea que no es que se hayan decidido políticamente sino que realmente la calidad de los libros es relevante entonces bueno pues eso lo podéis echar un vistazo entonces la pregunta era en cada país claro a nosotros nos concierne España quién se encarga de la selección de ese libro de esos candidatos y efectivamente vimos yo creo que eso también está colgado es la asociación de editores española y la catalana yo creo en fin todo eso está completamente protocolizado y habría que ver cuál es el sistema que ellos utilitan para seleccionar ese libro lo digo porque a vosotros como editoriales os interesa hacer llegar a vuestros autores para que puedan ser potencialmente seleccionables pero eso insisto que está fuera de nuestro de nuestro ámbito aunque efectivamente de alguna manera no nos afecta pero para contestarte efectivamente es el libro no el autor ¿Uno más? ¿O empezamos? ¿Había algo que a mí has dicho que me apetecía comentar? No, que no he entendido muy bien en la penúltima diapositiva que ponía lo de no obligación de publicar el mismo año de la traducción ¿eso qué significa? Pues la verdad es que tampoco nos han comentado mucho pero en principio para ellos es un cambio respecto a años anteriores puede ser solo al ser en el marco que entonces tú a lo mejor hagas un proyecto de un libro en un año y que justo no lo publiques ese año sino en el siguiente año del marco lo que pasa que luego entonces en la justificación no vas a poder decir que has publicado ese libro al final Bueno, pero entiendo que como tienes un plazo amplio o sea te dan ese A lo mejor han cambiado también el proceso de justificación Claro, ha cambiado porque la idea era dar más flexibilidad igual que creo que también pues ya no te solicitan ni el contrato del traductor ni los derechos Puede que luego durante la fase de implementación que lo pidan pero no hay sábado que ya se pida bastante mal Las cosas han cambiado mucho porque anteriormente que eran papel no eran intelemáticamente te decía que el proyecto tenía que iniciarse es decir la traducción de tal fecha a tal fecha lógicamente las editoriales hablan con sus traductores y empezaban cuando querían si se me permite la expresión con honestidad y con sinceridad ponían fechas de inicios que no eran la que recogía la convocatoria en papel y el proyecto era declarado porque como era el papel ellos veían les hemos dicho que empiecen el 1 de mayo y están diciendo que no te lo permiten fuera cosa que era el formulario electrónico no te lo permite porque si pones una fecha que no está dentro del periodo no te va a permitir enviarlo bueno pues todas estas cosas se han ido aligerando porque ya nos piden ni el contrato del traductor ni toda esa especie de cocina que hacíais un poco insisto oficiosamente ahora simplemente la declaración de honor bueno en esa declaración de honor sí que declaráis que habéis hecho las gestiones previas para pues para averiguar que esos derechos de autor no están están libres y que en caso de que os consideran la ayuda podéis podéis ser bien de recontar y ya terminé perdón ya básicamente a nivel general insisto todo ese proceso de formalización se ha aligerado se ha adelgatado mucho burocráticamente pero es más que necesario que todos los papeles por si acaso los tengáis bien ordenaditos en el caso de que la agencia os los solicite pero vamos que no los tenéis que entregar pero nada ah sí el audio libro se considera también el audio libro sí el audio libro en un principio sí empezamos ya a poner cosas muy extrañas hay que decir intentar en un principio el audio libro o sea lo que sería la traducción del audio libro y evidentemente la locución también estaría una parte de esa locución ¿vale? claro yo perdón ya sí que termino de todo has dicho en la presentación anterior que están infrarrepresentados la literatura infantil es lógico ¿qué ocurre con la literatura infantil? pues la literatura infantil está muy basada en la ilustración y el texto es muy pequeño entonces claro el ejemplo que ponemos siempre es que uno de los casos de proyectos de cooperación exitosos que hemos utilizado fue una editorial gallega que vino a buscar información bueno a pedir información sobre temas de traducción cuando vio que era por palabras y que la traducción era tan pequeña decidió que no le merecía la pena y presentó un proyecto de cooperación y se odia por eso os decía al principio pero que entiendo que la literatura infantil está infrarrepresentada porque a veces es más relevante la parte de ilustración que la parte de contento bueno pues una vez ya dicho lo divino vamos a lo humano vamos a ver muy rápido que son los los formularios voy a ver muy rápido porque yo creo que lo importante es la parte práctica de luego contar a Joana y la editorial antes lo he comentado a gusto pero si quiero remarcar lo importante sabéis que ahora está en negociación lo que van a ser digamos los programas europeos del próximo septemio para eso han hecho una consulta pública entonces como operadores del sector yo creo que es donde tenéis ahora que intentar responder a esa consulta para que tanto la Europa Creativa como la línea de traducción permanezca en el próximo septemio si no tenéis el enlace pues nosotros os lo podemos pasar para que hagáis esa consulta y hacer un poco de lobby a nuestra manera lo primero bueno vamos a ver que en teoría es lo que se envía a Bruselas para que evalúen nuestro nuestro proyecto entonces lo primero que hay que hay que hacer es esto voy muy rápido que es abrirse un número PIC un número PIC no sé cuántos de aquí los tenéis más o menos todos los tenéis vale pues entonces tú lo tienes vamos muy rápido el número PIC que es como la codificación de tu editorial en un número donde va a venir tu residencia legal quién es el gerente o sea quiénes son las personas a nivel legal de la editorial etcétera etcétera entonces para poderte bajar ese formulario tú no vas a meter el nombre de tu editorial sino que vas a meter ese número y ese número ya te va a codificar en el formulario electrónico todos los datos del nombre legal de tu identidad de la persona responsable etcétera etcétera que es un poco lo que vemos lo que vemos aquí esto es para abrirse el número PIC si no quieres ese número no puedes bajar el formulario no puedes bajar el formulario vale entonces bueno es un poco entonces una vez ya ¿cómo se descargaría el formulario? que no sé de aquí ya habéis descargado un formulario pero bueno está sencillo como buscar lo que es la convocatoria meter vuestro número PIC en este caso como no hay otros socios implicados en el proyecto pues ya con ese número PIC ya se os generaría un formulario que lo tengo que tener que sería algo parecido a esto esto es como si no lo hubiéramos bajado nosotros realmente esto es principalmente lo que va a tener el evaluador para evaluar mi propuesta y sobre esto se va a basar para darme la puntuación final una puntuación que ya habéis visto cuáles son los criterios y son los criterios que vais a encontrar en el formulario para ir completando no hay más no hay una descripción detallada no le puedo poner más al evaluador por lo tanto aquí es donde tenemos que intentar justificar toda nuestra propuesta y hilar bastante fino con respecto a lo que han comentado antes a gusto como Carolina de que la propuesta sea lo más coherente posible entonces el formulario se divide principalmente en unas 4 o 5 partes primero cuáles pues cuáles son vuestros datos ¿vale? quién es la persona responsable de la gestión quién va a ser la persona autorizada para firmar el documento para firmarle el contrato y aquí empieza un poco ya lo que es el texto que tenéis que ir completando no sabemos aquí en este momento nos dan mil caracteres en los proyectos de cooperación que es una línea que llevamos también han aumentado dos mil estar atentos ¿vale? porque hay gente que ya más o menos va trabajando sobre el formulario este antiguo entonces trabaja sobre mil caracteres no sabemos si habrá dos mil caracteres lo digo porque no nos ha pasado en algún en algún caso pero bueno estamos hablando de un folio tampoco nos deja mucho más ¿vale? entonces bueno aquí vais pues contar un poco quiénes sois vosotros como organización si habéis pedido algún otro tipo de ayuda de ayuda europea porque sabéis que que no se pueden tener dos ayudas europeas para el mismo proyecto es lógico y el calendario del proyecto ¿no? aquí no tenéis que elegir prioridad porque ya os la da es única qué países se van a ver involucrados dentro del proyecto bien por autores bien porque va a hacer algún tipo de presentación bien porque tenéis distintas actividades y aquí empieza lo que son los libros que vais a traducir ¿vale? entonces es simplemente seguir este esquema es ir rellenando los datos el título del libro el género hay algunos que son scroll por lo tanto por lo tanto es simplemente seleccionar realmente no os da mucho margen y es una cosa bastante concisa también evidentemente os van a pedir ya los datos de si tenéis los derechos y los datos del traductor ¿vale? entonces cuando acabéis con un libro o si hay dos traductores le dais a añadir otro libro y se os abriría un segundo libro donde tenéis evidentemente es una misma plantilla contando los mismos datos quién es el libro quién es el autor si se ha traducido si los derechos están libres de qué idioma lo vais a traducir cuál es el idioma de destino ¿sabéis? ¿quién es que tener un traductoría asignante? es 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 recomendable es recomendable que ya pero ¿qué tiene el nombre? hombre se lo puedes poner el nombre pero es recomendable porque tú habitualmente vas a trabajar con ese traductor también es recomendable que al menos hayas negociado también unas tarifas porque luego te lo van a pedir en el presupuesto ¿vale? sé que luego hay unas tarifas estándar ¿no? de la agencia de traductores no sé cómo funciona pero sí que sí que es recomendable que lo tengas ¿vale? habitualmente las editoriales yo nunca he trabajado pero soléis trabajar más o menos con los mismos traductores ¿no? o buscáis un traductor específico para una determinada obra es recomendable que lo tengáis toda la máxima información que le deis al evaluador al final es concurrencia competitiva como cualquier ayuda del ministerio o de cualquier ayudas que hay por el British Council al final es concurrencia competitiva la que esté mejor la que esté mejor desarrollada la que sea más coherente la que tenga más información a la hora de puntuar se vayan más puntos ¿no? y más datos bueno pues simplemente así hasta que lleguéis al máximo de 10 libros es todo el rato todo el rato lo mismo como veis a ver si vamos bajando vale si estáis recibiendo algún otro tipo de ayuda eso luego lo veremos en el presupuesto todo muy rápido os lo voy contando esto tenéis que rellenar primero el presupuesto os va a contar digamos que es un resumen de lo que habéis puesto en el este de presupuesto entonces volcar los datos aunque esto es muy importante porque realmente el presupuesto real tenerlo en cuenta es este vale digamos que el este el que vais a desarrollar explicando cada uno de los puntos digamos que es como información detallada de lo que se vuelca aquí vale y luego si tenéis pero experiencia vamos un poco a si habéis visto antes o recordáis cuáles eran los distintos aspectos de evaluación era relevancia calidad del contenido de actividades que es lo que os vais a encontrar que es lo que os vais a encontrar aquí para ir completando las diferentes cuestiones que os están haciendo principalmente la primera es relacionada con la relevancia que precisamente está relacionada con la relevancia que tiene ese libro en dimensión europea en impacto cómo se va a desarrollar por qué habéis escogido ese libro y no otro qué impacto tiene a nivel europeo si se va a traducir a una de las lenguas mayoritarias que ahí jugamos con un poco con puntos a favor porque el español es traducida está designada como lengua de gran impacto por lo tanto lo puntúan mejor que en lenguas minoritarias digamos que esta parte es relacionada con esa dimensión europea de vuestro proyecto de vuestra propuesta de traducción bueno, jugamos a favor jugamos en contra porque ellos traducen de italiales españolas no, a favor ellos traducen de lenguas minoritarias a español de español bueno, claro habitualmente en España vale la segunda que se llama que la idea de contenido de actividad es realmente esto realmente esto es que están copiando un formulario de otra línea entonces realmente claro esto tiene que ver un poco más con ayudas que se presentan entre un líder y varios socios por lo tanto depende cómo es esa relación en este caso se va a centrar principalmente qué capacidad tenéis vosotros como editorial para el desarrollo del trabajo vuestra experiencia vuestra capacidad interna de equipos que tenéis cómo desarrolláis el trabajo cuáles son vuestra capacidad de distribución vale es una parte más digamos técnicas relacionadas con vosotros la parte que comentaba Augusto que es muy importante que es la de promoción y comunicación ¿sabes? cuál cómo vais a desarrollar esa distribución cómo lo vais a publicitar si vais a hacer si vais a hacer reuniones con los autores o vais a presentar el libro esto vuelvo otra vez a la concurrencia competitiva sabéis que cuanto más originales seáis más valor os lo van a dar quiero decir evidentemente hay cosas que que se van a repetir porque al final a la hora de presentar un libro casi todas las editoriales ponen lo mismo por lo tanto si podéis salir un poco de lo que se pone habitualmente pues al evaluador mira le va a dar una alegría porque al leer se va a encontrar con algo diferente y os lo va a puntuar también positivamente y luego tenéis una parte para pues si queréis añadir cualquier otra cosa o si queréis explicar cualquier otra cosa porque como os he comentado no hay más donde se pueda meter no hay una descripción detallada que podéis anexionar y luego hay un timetable de las distintas obras que vais traduciendo esto realmente como habéis visto simplemente se os va a ir volcando la información que vais metiendo cuando vais describiendo los diferentes libros por lo tanto tampoco tenéis margen para ser muy creativos en este aspecto y luego bueno esos son datos principalmente estadísticos y luego viene esto sí que es importante que es que tenéis que adjuntar ¿vale? que es principalmente son todo plantillas y es todo información principalmente legal ¿vale? que es la declaración de honor pues lo que he comentado un poco a gusto que no estéis en bancarrota que no os persiguen en ningún país y ese tipo de cosas que son tres o cuatro páginas pero bueno realmente sin marcar son cosas de mucho sentido común las declaraciones relativas que era lo que comentaba al principio con respecto a los trabajos de traducción pues que tenéis la capacidad que habéis hecho los pasos previos para tener los derechos etcétera etcétera el presupuesto que ahora lo vamos a ver muy rápido y luego una ficha de identificación financiera que principalmente es vuestra cuenta bancaria donde tendrían que hacer el ingreso en caso de que os lo concedieran ¿perdón? ¿esta declaración es un template también? sí, es template todo es template todo es template ¿vale? los lo que comentaba Augusto con respecto a las cuentas de los dos últimos años si pedís una ayuda de más de 60.000 os van a pedir dos cosas os pueden pedir dos cosas que os lo van a pedir que es la ficha de identificación de capacidad financiera que es un template que se lo tenéis que dar a vuestro gerente para que os para que os lo complete pero vamos que lo tenemos por aquí para que lo veáis ¿vale? y las cuentas de los dos últimos años que tengáis cerrada ¿vale? esto es simplemente esta información que tenéis que que tenéis que incluir habitualmente son temas que la gente que lleva la parte económica en vuestra asociación en vuestra editorial lo hace sin problemas ¿vale? y las cuentas de los dos últimos años cerrado sí que es cierto que si aún así la agencia ejecutiva no ve claro en daros el dinero y os hagáis corriendo con él y luego no nos encuentren sí que os pueden pedir digamos un aval bancario ¿vale? para o se puede negociar esa prefinanciación ¿vale? esa prefinanciación que os da pues a lo mejor te doy un 30 y luego es decir todo es negociable pero habitualmente ya estamos hablando de casos bastante extraños habitualmente no no hay ese tipo de problemas ¿vale? que os salga Europa son relativamente pequeñas ¿vale? y lo que estamos hablando y la capacidad financiera si pedís más de 60.000 euros es que no lo sabía realmente el sí mira eso es lo de las palabras ¿vale? pero solo eso ¿vale? esto es lo que firmáis vosotros bueno es que se ve un poquito ¿vale? 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 pues lo que hablábamos lo que ha comentado antes Carolina y Augusto que los libros no han sido previamente traducidos en la lenguaje que el traductor sobre su lengua materna y sobre todo lo que es importante evidentemente es la última que el aplicante ha hecho las gestiones necesarias para ir obteniendo los derechos ¿vale? pero esto al final es una plantilla tenéis que firmarla evidentemente a ser una declaración de honor lo que firmáis es que realmente estáis certificando de que ya habéis hecho eso ¿vale? pero no es nada más que eso con respecto al presupuesto también es relativamente sencillo para los que os manejéis en presupuestos por lo tanto os van a decir cuáles son los libros cuáles lleva la traducción de cada libro estos serían los gastos estos serían los gastos de traducción serían los gastos de publicación ¿vale? son cosas relativamente normales es decir no son cosas que los gastos de promoción si vais a alguna feria pues el tanto por ciento de lo que os cuente el stand y todo eso eso lo vamos viendo ahora un poco de detalles para mí lo que es importante siempre para este tipo de ayudas sobre todo para las editoriales que tenéis ayudas sobre todo embajadas a veces o de los institutos culturales es tener tener cuidado de cómo se os da el dinero o quién paga cada cual eso lo podemos ver en la oficina ¿vale? porque los gastos indirectos no se incluyen dentro del presupuesto por lo tanto si a mí la embajada belga me paga el viaje del autor belga a la presentación en Madrid eso es gasto indirecto entonces no me lo aceptaría lo digo porque ya hemos tenido problemas ocurre con muchas cosas sobre todo en editoriales si os paga algo por ejemplo una embajada evidentemente no voy a tirar ese dinero y lo voy a aprovechar y le voy a poner como que está promocionando el libro o que promociona ese acto pero no lo puedo incluir en el presupuesto ¿vale? si me quiere hacer esto yo tendría que hablar con la embajada para que me diera a mí el dinero y yo ya hacer los pagos diferentes y poner en la parte de incoming pues que tengo ese ingreso generado por la embajada ¿vale? esta sería la parte del o sea la parte del 30% que tenéis que poner vosotros ¿vale? que habitualmente en esta ayuda y en editoriales casi siempre es un gasto que ponéis realmente vosotros ¿vale? viene por por self financing así que es cierto que si el ministerio me da una ayuda de traducción y quiero dedicar parte aquí pues lo puedo meter ¿vale? es muy rápido lo que estoy contando del presupuesto pero es relativamente sencillo ¿no? lo que sabemos que son cosas normales y es relativamente sencillo luego a la hora de justificar vienen los problemas ¿no? porque las cosas son más caras o más baratas o no me acuerdo de tal factura pero a la hora de desarrollarlo intentar bien tener cuidado de que no se os olvide nada pero eso como cualquier presupuesto cuando pedís cualquier ayuda que no se os olvide nada que los gastos o que estáis implicando sean lo más reales posibles y poco más quiero decir una pregunta habitual es si se puede introducir gastos de personal de la editorial en un principio no pero si por ejemplo alguien de la editorial hace este tipo de este tipo de hace trabajos para el libro pues que lee la versión de prueba o etcétera etcétera pues se le puede pagar un tanto por ciento siempre y cuando se ha justificado no voy a poder meter un 80% de su sueldo ¿vale? correctores editores si claro si por ejemplo la corrección lo hace alguien eso lo pasa a vosotros ¿no? por ejemplo la corrección lo hacéis vosotros ¿no? entonces parte de ese sueldo de esa persona que tienes contratada un 10% o un 15% lo que valoréis lo puedes incluir ¿vale? ¿qué más os quería contar? ¿qué más os quería contar? pues ah lo de las palabras eso cada uno el que me lo cuenta es Sara Sara pero bueno siempre te toca lo mismo contar lo de las palabras cada uno lo puede hacer un poco como quiera porque sabéis que para contar el número de páginas ¿no? y el número de palabras para el traductor para poder hallar la rate Sara ¿lo cuentas tú mejor? yo no me lo sé como lo cuentas no a ver es que cuando yo hice la presentación como todavía como habéis dicho antes eran libros físicos pero ahora casi todo el mundo tiene ya los PDFs entonces es bastante más fácil entonces claro yo con el libro físico lo que tenía que hacer era cogerme unas páginas y ir contando todas las letras de por ejemplo dos o tres páginas y luego lo típico multiplicarlo por el número de páginas y dividirlo por 1500 que es los caracteres que ellos te piden pero ahora es más fácil porque tú te coges el PDF seleccionar todo contar palabras y te lo cuenta directo y luego ya haces lo de la diferencia o sea si tú pagas por mil depende de cómo pagues al traductor porque sobre todo es para calcular las tarifas de los traductores y los correctores entonces si tú pagas por ejemplo la tarifa por 1200 caracteres que suele ser lo común pues entonces haces la regla de tres si estos son 1200 pues X son 1500 y entonces simplemente así o sea no antes era más complicado porque eran libros pero allá con los PDFs no es tan complicado creo que es relativamente sencillo y siempre vas a encontrar una fórmula que os sirva para hacerlo lo que comentaba un poco a gusto antes que sí que es cierto que los libros de los libros de los libros infantiles y los cómics en un principio no era tan interesante pero como en este segundo periodo han metido otros gastos de distribución promoción pues se compensa un poco luego pues eso si vais a feria pues evidentemente el stand entero no lo podéis imputar pero podéis imputar una parte digamos una una actividad por supuesto y por ejemplo si el stand os cuesta mil y sabéis que más o menos calculáis que el 10% del espacio del stand van a estar estos libros que han financiado vía Unión Europea pues le podéis imputar un tanto por ciento de ese stand que es decir al final son gastos que vosotros consideréis que son lógicos quiere decir todo lo que sea promoción de los libros que ellos están pagando en la traducción tanto en feria tanto en autor tanto en viajes como en honorarios siempre y cuando sean lógicos y lógicos es sentido común es decir que al evaluador no le sorprenda os lo van a considerar como elegible y en el caso de que tenga alguna duda ya os exigirán algún tipo de información al respecto ¿vale? donde tenéis que justificar y por último ¿qué cosas os pueden pedir a posteriori? ¿sabes? habitualmente a posteriori si estáis ya digamos en en la parte de aquellos que se pueden llevar la ayuda pues os pueden pedir la copia electrónica de los libros los estatutos de vuestra organización la copia de lo que habéis hecho en los dos últimos años y una auditoría una auditoría externa que esta no es no es tan no es tan común que os lo pidan pero la otra información sí hay que intentarlo intentarlo tenerlo preparado porque aunque aunque luego son bastante flexibles sí que en un primer momento te envían un correo ahí como muy alarmista que si en cinco días no se lo envías te quitan la ayuda y nunca más te la van a dar pero luego sí que dan márgenes y otros plazos pero bueno no os cuesta nada además es documentación vuestra quiero decir que no no es como en otras líneas que tenéis que pedir documentación a otras organizaciones y si tenéis alguna duda sobre sobre algo sobre presupuesto he ido muy rápido pero bueno simplemente era para que echéis un vistazo prácticamente a cómo son los documentos cómo como parecen y que veáis que es muy sencillo es muy sencillo de solicitar realmente nosotros como punto de información casi la línea de traducción es casi la es es casi como para la hora de trabajar es como muy agradable porque el sector está super cualificado lo que pasa es que cuando te preguntan algo de traducción ha sido algo complicado porque si vosotros no lo sabéis a nosotros también nos cuesta un poco cómo encajarlo porque no trabajamos en editoriales pero al final quiero decir son cosas relativamente muy sencillas para la gente que trabajáis en traducción entonces y si no pues nos llamáis y ya veremos de qué manera os lo resolvemos bien nosotros por experiencia o bien ya escribimos a Bruselas y que ellos nos contesten y no olvidéis que también en el marco de un proyecto de cooperación se puede contemplar una traducción ahí hay que tener cuidado es lo mismo que pasa con el programa cultura y el programa media sabéis que Europa Creativa tiene los patas una la nuestra que es la que estamos hoy aquí con las diferentes líneas y luego hay otro programa que se llama el programa media que es para audiovisual entonces siempre decimos si el proyecto tiene como objetivo un audiovisual o un documental entra dentro del marco el programa media pero si hay un audiovisual en el marco de un de temas de artes escénicas es un programa de cultura bueno pues traducción tenéis vuestra línea específica pero imaginar que un proyecto de cooperación un proyecto tiene una parte que es traducir un libro es elegible es decir que también podéis formar parte como editorial de una actividad en el marco de un proyecto de cooperación o sea insistimos en esta idea de atomizar las diferentes posibilidades que tenéis de encontrar financiación una que es la de hoy sin ninguna duda una segunda que es proyecto de cooperación como líder y una tercera si en el caso de que alguien os solicite que traducáis un libro para un proyecto de cooperación lo decimos porque ahí sí que hemos visto que los evaluadores por ejemplo son muy muy perspicaces y entonces ven que la traducción no sé por qué les llama la atención porque es muy cara en el caso hipotético de que sea así estoy haciendo un poco de ciencia ficción ¿por qué? pues porque ha ido a las tablas de cuáles son los son los horarios de traducción en España así que todo ese tema que sepáis que ellos lo van a mirar ¿vale? cuáles son los horarios en Francia que la asociación de traductores españoles tiene sus tarifas entiendo ¿no? que conoceréis muy bien que no son las mismas entonces en este sentido sabemos que hay que tener una cierta una cierta moderación en el caso de que haya una traducción en el marco de un proyecto de cooperación quiero que con esto que sepáis que esa es otra posibilidad y luego bueno la experiencia que tenéis también a ver es saber leer lo que nos están preguntando que parece relativamente sencillo pero es nada obvio entonces cosas como muy sentido común si me dicen estrategia de promoción incluyendo medios digitales pues casi estoy obligado evidentemente ya a contar que mi estrategia de promoción como va a utilizar esos medios digitales que si las preguntas están bien pensadas luego al final tengo medio folio o en el caso de dos mil tres cuartos de folio para explicar mi proyecto por lo tanto ajustaros a lo que os están preguntando que es fundamental y luego ya se valorará pues si los libros tienen peso no tienen peso por qué la coherencia del proyecto etcétera etcétera y no estaré más insisto aquí jugamos en casa que leyerais el programa Europa Creativa entero hay unos criterios unos objetivos específicos para la traducción pero todo viene de una madre digamos de un programa madre que es Europa Creativa entonces está bien que veáis cuáles dentro de la digamos de los criterios generales cuáles son los específicos pero los específicos no vienen de nada vienen de esa de esa estructura que es el programa Europa Creativa o sea que es una lectura muy fácil que no tiene mayor complejidad pero estaría bien y luego eso siempre que haya una armonía cuál es mi estrategia ¿vale? ¿por qué? ¿por qué empleo medios digitales? pues los empleo porque en mi estrategia de desarrollo de audiencias creemos que es más novedoso ¿por qué este grupo destinatario? porque es el que a nosotros nos interesa como editorial pero nos interesa ampliar nuestro espectro de lectores que ahí de tal manera que todo tenga una cierta sí que es cierto que os puede parecer muy repetitivo y lo digo y lo repito porque luego cuando nos envían a veces las solicitudes no lo encontramos entonces preguntas de cómo es relevante es la experiencia de los traductores en relación con las obras luego cuando te envían como la han enviado te dicen es muy relevante entonces no es hay que explicar y hay que decir bueno es que ya lo he contado no, no hay que explicar y justificar al final yo siempre digo lo mismo y me aburro porque es realmente hay una persona que está detrás leyendo y está leyendo muchas solicitudes entonces lo tenemos que hacer atractivo y le tenemos que explicar las cosas que posiblemente él no conozca porque aquí nos conocemos más o menos todo o sabemos cómo funciona el sector editorial en España y os conocéis entre las diferentes editoriales pero el señor lituano pues posiblemente no entonces hay a veces que hay que explicarlo todo bien y sobre todo que tenga coherencia con respecto a lo que estamos planteando yo algo que os quería preguntar a los de las editoriales a Urgent y a vosotros no olvidemos que han abierto las posibilidades de financiación dentro del marco de traducción literaria es decir que anteriormente eran los sonarios del traductor ahora sabemos que es para producción para publicidad pero al fin y al cabo la línea es traducción literaria o siguen obligando a poner la biografía del del traductor no del traductor yo estoy de todo de acuerdo porque lo que no es obligatorio es tener el contrato pero si que tienes que tener más o menos tienes el traductor porque luego te van a pedir tienes currículo y luego la relevancia porque cuál es la relevancia de los traductorios porque tienen experiencia han traducido algo así que hay que saber otra cosa es que luego si no te sale porque al final no firmas el contrato cuando ya te lo hayan dado con tranquilidad que fue de la venda y decir bien explicado nosotros teníamos este producto pero por H4B o lo que está de nuevo y queremos hacerlo con este otro que también es muy experimentado y tal y entonces te lo van a probar seguramente pero si que tienes en principio es que esta información no es obligatorio como tal no te van a echar digamos no te van a considerar inelegible si no lo pones o si en uno no lo pones pero al final te están preguntando toda la información de él por lo tanto es prácticamente obligatorio es traducción literaria o sea que el relevante es el traductor y luego lógicamente porque no es un promedio de literatura que ya tiene su marco legal sino entonces el traductor su currículum es importante efectivamente su especificidad para traducir el libro que a vosotros os interesa porque es verdad que hay traductores que están especializados en géneros o en autores todo eso tenéis que presentarlo y luego y luego problemas en sentido común se te cae uno nadie te puede decir que se te caiga uno o sea la agencia no te puede pedir explicaciones pero evidentemente si de siete traductores cambian seis te va a decir oye que tu propuesta haya pero por un tema de concurrencia competitiva es decir es que yo te valore tu propuesta con estos traductores y si me estás cambiando el core de la propuesta evidentemente no hubiera tenido esta puntuación de hecho perdona te digo el core si hay libros cambios cinco traductores posiblemente te den un toque desde Bruselas claro pero que se te caiga uno es decir que te va a decir es encontrarlo luego claro no pero sabes lo que pasa que aquí como te dejan claro ya a ver aquí lo que puede ocurrir por ejemplo y por eso te digo que son bastante flexibles es que tú entre capítulos puedes mover un 10% vale entonces posiblemente tu traductora ahora te va a salir más caro entonces tú tendrás que justificar que ese traductor te va a salir más caro porque se te cayó el que tenías y al intentar buscar uno nuevo que no hay posiblemente sea más caro pero pues claro 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 ya pero que luego lo podéis siempre justificar a la agencia decir pues se me ha caído entonces tengo que buscar a otro y es más caro que él bueno pues ya veremos de dónde de qué parte que ha sido más barata o por ejemplo yo que sé ya claro bueno hay gente que firma hay gente que firma un precontrato con una serie de tarifas que decir ahora lo decís después del café está toda la parte A y luego la parte B que no hemos dicho y que lo decimos también en todas las líneas es que si el mínimo es 3 porque ellos se pueden reservar el derecho de quitaros un libro pero claro si tenéis el mínimo si tenéis 3 libros y eliminamos 3 pues se va al garete pero si tenéis 5 ¿vale? y si os cae 1 pues sigue siendo elegible o sea que el hecho de que ellos consideren que un libro por las razones que sean no es elegible no desestima vuestro proyecto simplemente le descuelgan o sea que en ese sentido tienen también que tienen cierta flexibilidad tampoco podéis forzar si tenéis 3 es 3 pero siempre decimos no vayáis a lo mínimo porque puede colocaros en un escenario de vulnerabilidad y me llama la atención porque normalmente lo que hay preguntas es un libro que es de cuentos de muchos autores ¿es un libro o es o es muchos autores? ese tipo de preguntas no las hacen aquí no han salido pero que puedes hacer un no un recopilatorio de cuentos de terror de muchos autores ¿es un libro o son los 20 autores o son los 15 autores o los 10 que hay en el libro? pues es un libro pero bueno en un mundo ideal claro en el marco ideal yo personalmente pero vamos como en cualquier cosa en la vida intentaría tener algo firmado aunque sea bilateralmente pero yo también entiendo que el mundo a veces es más complicado claro efectivamente habitualmente claro claro lo mismo pasa con los derechos también ¿sabes? que tener ya más o menos algo firmado en el caso de que claro sí claro pero fíjate la última la última y aquí hubo alguien ¿no? de vosotros la última reunión que tuvimos en esta sala fue precisamente una jornada de capacitación para los que iban a presentar proyectos de cooperación y entonces nos dieron expertos en temas legales y en temas de propiedad intelectual y uno de los mayores puntos que se hizo énfasis era el tema del acuerdo de cooperación ¿cómo atas bien todo lo que eventualmente pueda pasar con tus socios? pues aquí es lo mismo si tú le dices a tu traductor que le vas a pagar tanto no se puede colgar a posteriori cuando te quiere cobrar porque ha firmado un papel todo ese tipo de asuntos es mejor tenerlo cerrados porque evitan sorpresas desagradables en el marco ideal por ejemplo la gente de los derechos habitualmente pues te dice mira no te firmo nada si viene otro me paga más yo se lo doy aquí al que venga por el camino los ingenuos claro sí pero por ejemplo si se te cae ese traductor y tienes que contratar a otro traductor y como es una lengua minoritaria igual te cobra más por eso estoy diciendo que como tienes la posibilidad de hacer cambios entre partidas pues tendrás que quitar de algún lado para poder pagarle a ese traductor ¿vale? eso es lo que tenéis un poco que... el problema no será eso no creo que nos parléis más de lo que ya no claro por eso pero el problema es que no tenemos otro traductor ni con experiencia que es decir habitualmente también en la agencia a ver están llevan toda la vida con esto por lo tanto saben cuáles son los problemas que se encuentran con ciertos idiomas por lo tanto cuando le planteéis el problema que si ya tenéis el problema yo por experiencia iría por lo menos tanteándolo porque tardan en contestar ¿vale? lo digo porque luego si os corre prisa esa gestión tardan en contestar ya le iría planteando igual a lo mejor el problema y ellos saben que existen que es decir ellos están habituados a este tipo de cosas por lo tanto si hay problemas con el letón no lo sé ¿sabes? con el noruego claro por ejemplo si tienes problemas con letón en la agencia saben que los traductores de letón son complicados y entonces siempre te van a dar más margen que un traductor al inglés ¿quieres decir algo? no, sí, sí no, tú, tú la pregunta es ¿tienes ayudas de bajada para la traducción bajada de la economía sí es lo que ha dicho ya lo ha explicado pero todo bueno claro ese es a ver todo le agrego un punto si la bajada está en Buenos Aires da igual en ese sentido da igual o sea aquí el punto principalmente viene de ese dinero como llega la editorial entonces si es algo que ellos pagan es decir ellos te pagan un viaje o si le pagan al autor o pagan parte del libro es decir si ellos se lo pagan ellos directamente realmente no debería difigurar en el presupuesto otra cosa es que a ti te den una ayuda y una ayuda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y tú ese dinero ya lo destines al libro no me explico bien lo que yo digo es si me pueden quitar esta ayuda porque ya me ayudaron de una embajada no 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 Gracias.